Música Aunque me digas no, me digas no, me dejarás Aunque me digas no, nunca les esperaré Y así que el tercer día yo la sanaré Aunque me digas no, así digas que no Yo no te puedo creer Tengo otra distancia que no quiero gritar Las canciones me abran y no puedo respirar Aunque me digas no, no es igual No, no, las cosas no acaban más hasta el final Y nunca pude olvidarte No puse en frente todo lo que me ha ocurrido No puse en frente todo lo que me ha ocurrido Y así que el tercer día yo la sanaré Aunque me digas no, tú regresarás Aunque me digas que no, nunca les esperaré Y así que el tercer día yo la sanaré Aunque me digas no, tú digas que no Yo no te puedo creer Que nadie vuelve en ti como en tu corazón Perdóname a poderlo todo siempre a mi modo No puse en frente todo lo que me ha ocurrido No puse en frente todo lo que me ha ocurrido No puse en frente todo lo que me ha ocurrido Aunque me digas no, tú regresarás Aunque me digas no, tú regresarás Aunque me digas que no, nunca les esperaré Y así que el tercer día yo la sanaré Aunque me digas no, tú regresarás Y así que el tercer día yo la sanaré Y así que el tercer día yo la sanaré